No, pero por favor, señores, detengan esto. Ándame esto, por favor. Licenciado, tiene que parar todo esto, es una injusticia. Bueno, esto no es una injusticia. Esto es la ley, señor Arellano. Yo simplemente me encargo de hacerla cumplir. Sí, una ley que usted y el dueño de la casa manejan a su antojo. Yo hablé con el señor Montes y me dio un plazo para pagarle. ¡No lo avienten, por favor! Y fui yo precisamente el que le dije que era una tontería. Por favor, seamos realistas. Si usted no pudo pagar en seis meses, ¿cómo esperaba hacerlo en dos semanas? Sí, pero él me dio su palabra. ¡Ey, córrele ya! Tenemos dos desalojos más, por favor. ¡No lo aviente, señor! Ay, doña Candelaria, no debería de cargar tanto. Si me llama, yo mismo le puedo ayudar a llevar las cosas. Ah, ¿para que me cobre más? No, hombre, gracias. Yo tengo que cuidar los centavos. Ay, doña. Pues es la verdad. La situación está bien difícil. Justo ahora que venía, estaban lanzando a la familia Arellano a la calle. No me diga, ¿a David? ¿Sí? Sí, sí, seguritito que fue porque no pagan, porque no son ordenados. A ver, dime así quién puede vivir. Bueno, pero tiene que comprender que no todo el mundo tiene dinero. ¿Mamá, ellos son malos? No, mi vida, solo están haciendo su trabajo. Pero están tirando nuestras cosas y ellos son malos. Por favor, tengan cuidado, por Dios. Ya escucharon, ¿eh? Aguas con los tiliches de esta gente. Listo, Milik. ¿Ya estuvo? Perfecto. Vámonos, muchachos. Pero antes, vamos a ponerle seguro a esta casa. No vaya a ser que en la noche se nos quieran escurrir estas personas acá. Ya saben cómo son. Me gustaría romper la cara, estoy feliz. No vale la pena. Mira, Arellano, aquí está el escrito de la diligencia. Y de verdad, no te lo tomes personal. Yo solo estoy haciendo mi trabajo, ¿eh? Buen día. Vámonos. Bueno, ¿y ustedes qué? ¡Lárguense de aquí! ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, Angélica. No sé. ¿Qué es, papi? ¡José! Don José. Fíjese que vinieron... No, 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 ya ni me digas. Fíjate que ya me enteré, muchacho. Qué mala onda. Pues sí, pero no se puede hacer nada. Quería pedirle de favor que me deje acomodar unas cosas de valor aquí en su trastienda. Ay, pues si son de valor, deliste empeñarlas y pagar la renta. Bueno, es que en realidad son cosas como recuerdos, sentimentales, no me alcanzaría. Son fotografías, los primeros aretitos de María, algo de ropa. ¿Qué dice, don José? Bueno, ya sabes que con todo gusto. Es más, permíteme, yo te ayudo a traer las cosas. ¿De verdad? Sí. Muchas gracias. Con permiso. Gracias, don José. Vamos. 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 Mira, mamá, lo que me encontré. San Judas Tadeo. Es un santo muy milagroso. Dicen que es el patrono de las causas imposibles. Pero ¿de dónde lo sacaste? No lo teníamos en la casa. Yudito no lo mandó. Hola, soy María Rellano. Tengo 10 años y no tengo dónde vivir. Mira nomás dónde ha aventado nuestras cosas. No quiero dormir en la calle. Por favor, ayúdanos. Mira nada más, qué barbaridad. Ay, te dejaron todo tirado, aventado nomás. Sí, hasta rompieron mi bici. Don José nos dio chance de guardar algunas cosas en su trastienda. ¿Y qué van a hacer con todo esto? No lo pueden dejar en la vía pública. Créame que si tuviéramos dónde dejarlo, no lo tendríamos aquí, señora. Oiga, doña Cande, y si abusando de su amabilidad, no les diera chance de dejar estas cosas ahí en su casa. Ya veo que usted tiene muchos cuartos. ¿Qué? ¿Estás loco? Yo no voy a dejar entrar a mi casa desconocidos. Ay, si no somos extraños. Yo siempre la saludo en las mineras cuando voy a la escuela. En mis tiempos, las niñas no se metían en las pláticas de los mayores, ¿eh? No sea así, doña Cande. Mire, el otro día usted me platicaba, ¿no se acuerda? Que se sentía muy sola en esa casa tan grande. Además, acuérdese que en estos tiempos hay muchos ladrones. Pues no sé. Porfis, porfis. Ándale. Bueno, está bien, pueden quedarse en mi casa, pero ni crean que va a ser gratis. Muchas gracias. Gracias. Tú no te quedes ahí parado. Voy a buscar una mudanza. Ándale. No, no te apures, David. ¿Sabes? Si quieres yo te presto y ya, y luego me lo pagas. Muchas gracias, don José. ¿San Judas nos ayudó? María, ayúdame a terminar de recoger la ropa. Cuidado. Todo esto es mi culpa, mi amor. Por no poder mantener a mi familia. No digas eso, David. Que te despidieran no es tu culpa. Son momentos difíciles que vive el país. Te prometo que voy a conseguir un trabajo y un lugar donde vivir. Ya lo sé. Mira, papá, lo que encontré. Es como mi bici. ¡Déjale, solo lo toques! La niña solo lo estaba viendo. Les di permiso de quedarse, pero no de agarrar mis cosas. Si le molesta tanto que estemos aquí, señora, no importa, nos podemos ir. Ay, por Dios, y si no tienen a dónde ir. Solo es cosa de respetarnos, ¿está bien? Anden, apúrense que vamos a preparar la comida. ¿Utros, Anjudas? ¿Usted ya reza? Ya no. ¿Por qué? Él es bueno. Nos ayudó a venir a dormir aquí. No, no, el que ayudó fue a José. Los milagros no existen, niña. A veces existen, doña Candelaria. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué fueron ustedes a dar a la calle, eh? Mejor me pongo a lavar los platos. Ajá. Y cuando terminas, limpias toda la cocina, eh. No, no, laшая. No, no, la señora. No, no. No, no, no. Sí, es lo que tempsó. ¡Gracias! ¡Ladrona! ¡No! ¿Qué haces aquí? ¡Salte! ¡Vete de aquí! ¡No estaba robando! ¡Solo estaba viendo! ¡Está prohibido entrar en este cuarto! ¿Me entiendes? Sí. ¿Quién es? Mi hijo. ¿Dónde está? ¡Está muerto! ¿Estás contenta? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, pero ahorita no hay trabajo. Muchas gracias. ¿Y cómo te fue, mi amor? Muy mal. Fui a varias empresas y ninguna necesitan programador de computadoras. Bueno, pero ya saldrá algo. Tienes que tener paciencia. Ojalá. ¿Y si vamos a la iglesia de San Hipólito? No, mi amor, ¿para qué? No, no, no. ¿Y si vamos a rezarle a San Juanita Tadeo para que nos ayude? Ay, mi amor, no. Él nos ayudó cuando nos echaron de la casa. Además, rezar no tiene nada de malo, ¿eh? ¿Por qué no mejor vamos a la cocina y me ayudas a guardar todo eso, gruñis? Bueno. Rezar hace daño cuando no escuchan tus oraciones. ¿Y si usted va con nosotros a la iglesia? ¿Su hijo no quiere que esté tan triste? Ay, María, eres tan niña. Usted es muy buena. Nada más que su corazón está un poquito seco. En mi corazón ya no caben las alegrías. Solamente las tristezas. No le gusta que la abracen. Pero yo quiero que vuelva a ser feliz. La quiero mucho. ¿Cómo me vas a querer si apenas me has tratado, niña? ¿Y qué? Yo la quiero. Yo nunca te he pedido nada, San Judas. Pero es que ahora estoy desesperado. Tengo meses buscando empleo. No tengo dinero y no puedo mantener a mi familia. Te pido que intercedas por mí ante Dios nuestro Señor para que consiga un buen trabajo. Te lo suplico. Hola, soy María. Te quiero dar las gracias por llevarnos a casa de doña Cande. Te pido que cure su corazón para que ella pueda ser feliz. Ella es buena y te necesita. Ay, a ver eso. Mira nada más que nudos. Ay, pero... No, vas a tener que desbaratarlo y volver a empezar. Mira qué horror. Pero el derecho se ve bien. ¿Cómo se ve bien? Mira esto nada más. Una jovencita bien educada debe saber bordar bien. ¿Eh? Ay... Está muy difícil. ¿Quieres que te siga contando de carritos? Sí. ¿Era bufón en la escuela? Pues era bien pingo. Pero los maestros lo adoraban, ¿sabes? ¿Y sabía andar en bici? Mmm, como racho andaba. Le encantaba. Ay, es que es muy divertido. Deja eso bien conmigo, ven. Ay, esta bicicleta se está empezando a oxidar. Mira, le dices a tu papá que la aceite y que le arregle algunas cositas, ¿eh? Mira, las llantas y cuídala. ¿Me la va a prestar? Ay, niña, te la estoy regalando. ¿A mí? Pues, ¿a quién más? Ah, y más vale que te pongas este casco cuando lo vayas a usar, ¿eh? Toma. No, 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 no se te ocurra abrazarme. Escuchaste, me regaló la bici. Y eso es cosa tuya, ¿eh? Que le estás forando a su corazón. La verdad, no sé cómo agradecerle que le haya dado la bicicleta a María. Ay, bueno, pues estaba ya abandonada. Además, parece que a María le gusta, ¿no? Sí, mucho. La verdad es que tú y tu esposo han hecho muy buen trabajo. Mi casa está más limpia que nunca y arreglada. Había goteras, fugas, cables sueltos. Ahora se ve distinta. Bueno, pero eso es porque no sabemos cómo agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Y yo estoy muy agradecida con ustedes. Ya esta casa no se siente tan sola. Bueno, creo que hasta me estoy reconciliando con San Judas. El boiler ya quedó listo. Ya podemos usar el agua. Ay, óyeme, al fin. ¿Qué, no tenías una entrevista de trabajo? De veras. Bueno, pues ya me voy. Suerte. Nos vemos al rato y, bueno, adiós. Vamos, jueves. Agua, agua. Ay, María, vienes acalorada. No vayas a tomar agua fría, te va a hacer daño. Ay, que una putita. A ver, yo te sirvo. Oye, mami, ¿ya hacemos pasteles? Órale. Ay, pero no tenemos harina. Ah, pero don José tiene en la tienda. Yo voy, yo voy. Ah, no. Ay, sí, muy rápido en la bici. No, no, no. Vas caminando mejor. Ay, ándale, mami. Está bien, pero no te tardes y con mucho cuidado. Está bien, ahorita nos vemos. Anda, Diana, se tomó el agua. Mucho cuidado. Aquí tienes. A ver, mija, por favor, vete por la banqueta, ¿eh? Ay, sí, no se preocupe. Yo me sé cuidar. Eso lo decimos todos, ¿eh? Con cuidado. Y no te vayas a cruzar. Con cuidado. Está bien. Bye. ¡Aaah! ¡Aaah! Es que es mi culpa. ¿Por qué la dejé ir? ¿Por qué la dejé ir? ¿Por qué la dejé ir? Ay, no te martirices, que no podía saber. Pero debería haber sido más cuidadosa. ¿Y si se muere? Que no. No se va a morir. No digas eso. Ella se va a poner muy bien. Ya, tranquila. Tiene que estar bien, tiene que estar bien. Va a estar bien, va a estar bien. Mi amor, ¿qué pasó? No sé. ¿Cómo está? No nos quieren decir nada, la están atendiendo. Ay, Chiquita. María. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué no tienen que pasar estas cosas? ¿Por qué? Señor Zarellano. Sí, doctor. ¿Cómo está? La pequeña sufrió fractura de un disco en la columna vertebral. También tiene una contusión cerebral. Sigue inconsciente. Pero va a estar bien, ¿verdad? No se va a morir. Señora, ya no está en mis manos. La niña es sana, fuerte. Esperemos que su cuerpo responda. Tranquila, no te angusties, no. Verás cómo se va a salvar. San Judas. No lo hagas por mí. Hágaslo por María que te quiere tanto. Mira qué tristeza está. Ayúdalos. Ayuda a esa chiquita para que se salve. Te lo ruego. Minisa. Mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, mi amor? Muy cansada. Me duele todo. Sí, chiquita, pero ahorita va a venir el doctor y te va a dar algo para que se te quite el dolor, ¿sí? Fue mi culpa. No me fijé. No, mi amor, no, no fue tu culpa. Fue un accidente. Papá, mamá, me voy a poner bien, ¿verdad? Claro que sí, mi amor. Vamos a echarle muchas ganas todos, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que no siento mis piernas. Mamá, quiero caminar, no la siento. Tranquila, tranquila, tranquila. Por favor, mamá, quiero levantarme. ¿Dices algo más que me ayude a caminar, mamá, por favor? Sí, mi vida. Ya, mi amor, tranquila. María, María, María. Tranquila. Por favor. Mi amor, mi amor, mi amor. Chiquita, tranquila. Quiero levantarme. Mi bebé, tú viste un accidente, mi amor, tranquila. Vas a estar bien. No, ya quiero levantarme. Quiero caminar. Tranquila, chiquita. No, no. Te vas a lastimar, María, María. María, escúchame, te vas a lastimar, chiquita. Tranquila, tranquila. No, mamá, no, no quiero. Está muy agitada. Le voy a dar un sedante. Por favor, salga. Salga, por favor. Tranquila, tranquila, mi amor. Tranquila, tranquila. ¡Efermera! ¡Efermera! ¡Efermera, un sedante, por favor! Tranquila, mi amor. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila. ¿Me ayudas? Sí. María, mi niña, bienvenida. Te hice un pastel, mira. Mira, qué rico, mi amor. ¿Te corto un pedazo? Llévenselo. Llévenselo. No lo quiero, pero llévenselo. Llévenselo. No lo quiero. No, no, no llores, mi amor. Me lo llevo, me lo llevo. Claro que me lo llevo. Tranquila, tranquila. Ya no está, mira, ya me lo llevé. Ya no está, ya. Ahora ya puedes merendar, ¿sí? Quiero ir a mi cuarto. Mamá, llévame a mi cuarto. Mi amor. Ya, mamá, ya. Lo siento mucho, doña Cández. No, no hay problema. Ven a llevar, mi amor, compadre. No, no. No a ese cuarto. Síganme. Está bien. A ver. Este va a ser ahora tu cuarto, María. Pero es el de Carlitos. Bueno, pero ahora tú vas a dormir aquí. Aquí vas a estar calientita. ¿Estás segura, doña Cández? Bueno, por supuesto. Este cuarto necesita vida y, bueno, ¿quién mejor que María para dársela? Y, miren, estuve pensando que, que, bueno, que es importante que ustedes dos estén cerca de la niña para cuidarla, así que, bueno, quiero, quiero que se muden a la recámara que está aquí enfrente, ¿eh? Y, José, ayuda a David a subir lo que necesite. Ya, ya hay una cama ahí. Claro, claro que sí, desde luego, doña Cández. Muchas gracias, señora. Y ahorita te alcanzo, José. David, te espero aquí afuera. Que Dios se lo pague, señora. A ver, mi amor. Eso es. A ver, espérame un tonto. Eso. Eso. A ver. Te quiero mucho, mi amor. Cuidado. Voy con José, mi amor. Muchas gracias, señora. Gracias. Ándale, muchacho, ándale. Gracias. Ay, pero no me des las gracias. Lo estoy haciendo porque es lo más práctico. Descansa, María. María. María, vas a tener que ser muy fuerte. La vida no se acaba. Porque ellos ya no nos quieren. ¿Por qué me dices eso? No quiero estar en esta silla de ruedas. Yo lo sé. Pero ahorita la necesitas. Así que poco a poco, sí, mi vida. Vas a aprender a usarla. Y además te vamos a llevar al parque a pasear. No, mamá. Allá están los niños con sus bicis y no quiero verlos. ¿Sabes qué es lo que quiero? ¿Qué, mi amor? Morirme, mamá. Quiero morirme. Doctor. Ah, qué bueno que llegaron. Como les dije por teléfono, les tengo noticias. Llevé la radiografía y los estudios que le hicimos a María a un excelente cirujano especialista en la columna vertebral. Y, bueno, también problemas como los que tiene la niña. ¿Y qué puede hacer el doctor? Realizar una operación muy delicada de la columna María. ¿Y con eso va a volver a caminar? Miren, voy a serle sincero. Hay un 60% de probabilidades de que vuelva a caminar si se realiza la operación. Bueno, ¿y qué pasa si no se realiza? Como ya vimos, las esperanzas son nulas. La niña quedaría tal como está. Pero la vida de ella no corre ningún riesgo, ¿verdad? Mire, el doctor que la operaría es una eminencia. Entonces, ¿que la operen, doctor? Sí, María tiene que volver a hacer la misma de antes. ¿Y cuánto sería de la operación, doctor? Porque nosotros no tenemos seguro. Miren, es una operación cara. Pero el doctor Fausto está consciente de la situación de ustedes, así que no les cobraría honorarios. Solo habría que pagarle al anestesiólogo, al ayudante y lo que sería del hospital. ¿Y de eso cuánto es? Más o menos 50 mil pesos. La operación sería en tres meses. Punden lo que puedan y ya veremos cómo les ayudamos. Les recuerdo, esta es una oportunidad única para ayudar a su hija. Lo sabemos, doctor. De verdad, muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, con permiso, estoy a sus órdenes, cualquier cosa. Gracias. Gracias a todos. Es mucho dinero. Ya lo sé, pero no importa. A ver qué vendemos, no sé, no sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que conseguirlo. María tiene que volver a caminar, David. Ay, muchachos. Ojalá pudiera darles más, pero... Bueno, creo que esto los va a ayudar. No, 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 señora. No, no puedo aceptarlo. Usted ha sido muy buena con nosotros. No es momento de remir, Cos. Dicen que hay que pedirle a San Judas. Estoy de acuerdo. Pero adiós rogando y con el mazo dando. Mira, David, en lo que encuentras empleo, pues... No sé, dedícate a trabajar como plomero, como electricista, lo que sea. Y estuve pensando que, mira, tú puedes hacer pasteles y los vendes. Así entre todos conseguimos el dinero, ¿sí? Niacande tiene razón. ¿Por qué no vendemos todos los muebles que tenemos? Y trabajamos en lo que podamos. El chiste es juntar el dinero. Sí, tiene razón. Le vamos a echar muchas ganas. Tome. Y denle las gracias a San Judas, que fue él quien me iluminó. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues parece que con el dinero de la venta de los muebles y los pasteles ya juntamos 20 mil pesos. ¡Ay, muy bien! Digo, todavía nos falta para la operación, pero... Bueno, pero algo es algo. Buenas noticias. ¿Qué? Apárense. ¿Conseguiste trabajo de plomero? Sí, conseguí trabajo, pero no de plomero. ¿De electricista? Tampoco, mi amor. De programador, de computadoras. ¡No! ¿De verdad? Sí. Bueno, para empezar, me van a pagar 20 mil pesos. Todavía no tengo seguro, pero... Pero es un buen sueldo, ¿no? Además, este mes y el que sigue, con eso vamos a juntar para la operación. Sí, mi amor. Estoy tan feliz. Mi amor. Ay, lo sabía. Gracias, San Judas. Y por favor, guía las manos del doctor Fausto para que todo salga bien. A ver, ¿cómo está la niña más bonita de este hospital? ¿Cómo te sientes, María? Bien, doctor Fausto. Eso, muy bien. ¿Qué crees? Hoy te vamos a parar. ¿Tan pronto? Sí, cuanto antes mejor. Yo no puedo. Mi amor, claro que puedes. Tienes que tener confianza en ti. Claro que sí, chiquita. Aquí estamos contigo, bebé. A ver, Verónica, ayúdame. Mira, tómala de las piernas. Vamos a sentarla. Primero, quiero que revisemos tus reflejos. Sí, por favor, tómala con mucho cuidado de las piernas. Gracias, señor. Es chiquita. Ahí pasa nada más. A ver, nada más. Eso es. Eso es, un poquito. Ahí está bien. Vamos a checar a ver cómo andan esos reflejos. No hice papi, los mamí. Qué buena señal, ¿eh? Quiere decir que pronto vas a poder caminar. Verónica, ayúdame, por favor. Tómala del brazo. Con mucho cuidado, vamos a ponerla de pie. Esa. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? No sé, me tiembla todo. A ver, intentemos dar un pasito hacia adelante. Sí puedes, María. Inténtalo. No puedo. No. A ver. A ver, María, inténtalo otra vez, por favor. Sí puedes. Ay, no puedo. Vamos a subirla. Nunca voy a volver a caminar. Nunca. Nunca voy a volver a caminar. No, ya, María, María. ¿Qué es lo que vas a poder caminar? Sí, mi amor. Tranquila, tranquila. Tranquila. ¿No es cierto? Sí, sí, chiquita, sí. No puedo, mamá. No puedo. Cuando yo era pequeña y estaba triste, mi mamá me daba leche y galletas. ¿Por qué me encontró Sanjuda? Pues, pues, mira, te podría decir muchas cosas, pero yo creo que porque le caíste bien. ¿En serio? ¿Sabes? Cuando lo encontré estaba llena de polvo. Pero es muy bonito. Sí, lo es. Pero no quiere que camine. Ay, mira, últimamente he aprendido algo. La fe mueve montañas, pero hay que sentirla. Yo rizo con muchas ganas. Pues sí, pero tienes que estar convencida de que lo que pides se puede realizar. No la entiendo. De nada sirve que le ruegues a Sanjudas que te ayude a caminar otra vez si tú dentro de tu corazón sientes que no puedes hacerlo. María, para que un milagro se realice se necesitan dos cosas. La intervención divina y la fe del que pide. Y eso tú me lo enseñaste. ¿Yo? Tú me trajiste la esperanza y la alegría de regreso. Me devolviste la fe. ¿Y qué hago? Abre tu corazón. Ten confianza y pide. Hola, Sanjudas. Soy otra vez, María. ¿Te acuerdas? Nos conocimos ese día en la calle. Yo estaba enojada contigo por lo del accidente y de que no camino. Pero ya entendí que tengo que echarle muchas ganas, que tengo que tener mucha fe. Como dice doña Cande, quiero que me ayudes. Quiero ir al parque. Quiero correr con todo mi corazón, con toda esta fe. Te pido que le digas al diosito que María Arrellano quiere volver a caminar. Gracias. Habrá que llevar a María con un fisioterapeuta y con un psicólogo para que la ayude. Clases de natación, lo que sea, con tal de que mejore. Sí, todo eso la puede ayudar. ¡Mamá! ¡Papá! ¡María, ¿qué pasa? ¡Mamá! ¡María! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Puedo caminar? ¿Puedo caminar? Mi amor. ¡Mamá, no llores! ¡Tengo un lugar! ¡Mamá! Y mira, mira cómo mago mi piel. ¡Ay, gracias, Dios mío! Hola, ¿cómo estás? Soy María. Quería venir a darte las gracias porque hiciste que caminara. Ya sé, yo lo hice, pero Diosito me dio ese empujoncito. Y quiero que sepas que siempre, siempre vas a estar en mi corazón. San Juan Bosco, dije a mi amiga Lilia que eres un salto muy milagroso. Por eso te pido que cures a mi papá para que vuelva a caminar. Mi mamá y yo estamos muy tristes. Lo extrañamos mucho. Ahora pídele que te pase a portar muy bien. San Juan Bosco, te prometo que me voy a portar muy bien y me voy a acordar de ti todas las noches. Ahora, dale las gracias. Muchas gracias, San Juan Bosco. Apúrale porque ya me van a regañar por llegar tarde a mi casa. Gracias.